¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí con su tienda favorita mayorista Buitili. El día de hoy les traigo productos que seguramente les van a ayudar a potenciar sus ventas y si no, para su consumo personal. Porque este es el producto ideal para viajeros, para aquellos que les gusta estar perdiendo los cargadores y todo ese tipo de temas. Esta es la mejor opción para ustedes y si es que acompáñenme, nos vamos a ver. Así es amigos, son estos nada más y nada menos que este cargador de viaje que los enseñó y estos autífonos que son originales de Buitili. Así es, los vamos a checar porque estos productos la verdad es que están muy prácticos, muy buenos, de verdad de fácil uso y que seguramente les van a quitar de algún apuro y les van a facilitar todavía más las cosas. Así es que vamos a verlos. Vamos a empezar con este amigos que es el cargador de viaje. Este cargador es de rápida carga. Así es que vamos a ver. Vamos a abrirlo. Vamos a dejarles la cajita de este lado y se los de aquí. Porque la verdad es que está muy padre. Es de carga rápida como ya les había dicho y lo más padre de todo es que pueden conectar tres dispositivos al mismo tiempo y no se va a dañar ni su equipo ni mucho menos una sobrecarga. La verdad es que están diseñados precisamente para esto y como ya les había dicho a ustedes que ya saben que somos viajeros y nos encanta llevarnos la cámara, el celular, el drone, todo y necesitamos cargarlo con este. Va a ser súper fácil para que todos se descarguen en ese tiempo y los tengamos listos para cualquier actividad. Así es que les voy a enseñar. Viene ya con su cablecito también práctico con entrada tipo C que seguramente les va a funcionar para cualquier tipo de dispositivo. Ya ven que es el cargador universal. Así es que se los recomiendo muchísimo. Lo pueden checar aquí en nuestra página www.buytiti.com Ahí están estos y muchos, muchos productos más. Este lo pueden buscar con el código C63. Y es que los invito a que vayan a checarlo para que ustedes chequen bien el precio, para que se animen a llevárselo. Porque seguramente para los negocios les van a funcionar muy, muy bien. Vamos a checar el otro que se les voy a dejar de aquí. Ahora vamos con los audífonos porque estos son súper prácticos. Son de bolsillo, son los que nunca deben de faltar. Y ya saben que muchos ya no traen esta entrada, pero la verdad es que con un adaptador sin duda pueden ocuparlos súper, súper bien. Son de gomitas, manos libres también. Aquí trae su micrófono para que puedas contestar llamadas. Y trae un ganchito para que se te haga más fácil acomodártelo en la ropa o bien en cualquier parte. Como lo sé. Está súper práctico, súper ligeritos y la verdad es muy, muy fácil de ocupar. Amigos, como los vieron, la verdad es que yo se los recomiendo muchísimo. Este precisamente es mi favorito. La verdad es que facilita mucho las cosas. Yo creo que es muy práctico para aquellos que de verdad les gusta estar cargando varias cosas al mismo tiempo. Seguramente les va a funcionar muy bien. Y aparte lo mejor de todo es que trae un cable incluido que seguramente también les va a facilitar muchísimo las cosas. Estos audífonos también a mí me gustaron mucho. Están muy ligeritos. La verdad es que yo los llevaría, ya saben, para cuando sirve de trabajo. Que está así súper llenísimo, el metro, el camión, lo que sea, el transporte en el que vas. Me hacen sentir súper más segura. Así es que yo les invito a que vayan a comprarlos. Directamente aquí en nuestra página www.buiclip.com Sin más, amigos, los invito a que sigan todas nuestras redes sociales. En vez de estos hay muchos, muchos productos. Así es que quieran que comente en el trabajo del video para que me entiendan qué productos quieres conocer, qué productos quieres saber, qué productos quieres saber. Para que con mucho gusto te estén teniendo saludos. Ahora sí, con más, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.